Yo no voy a llegar aquí Donde? Ahí llegaron ustedes Oh shit, no llegaron No, yo no Ya hay un lobo con Pitoli de todo Técisons Platic네요 Técnondo Técnondo Técnolo U퍼 Técnộ Técnolo ¡Suscríbete! 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 ¡Nos modos! ¡Ey yo! ¡Oh! ¿Donde que vamos? ¡Ya! ¡Donde sea! ¡A matar! ¡Mmm! Ok, ya cayó gente ¡Suscríbete! Espérate, quiero ver algo ¿Puedes poner el misil? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gente! ¡Gente! ¿Eso sirve? Ok, ahora sé ¡Gente! 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 No, no, ese... ¿Cuál? El azul, es mía ¡Ah! ¡Gente! La cambió por la que no era La cambió por la que no era ¡Gente! 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 ¿Cómo? Hice un... Rocket Lancer ¿Se lo quieres? Gáralo, gáralo tú Hay que lo sepa ¿No te gusta el pollo? Dámelo, gáralo Dame los misiles Si tienen Ahora ¡Ojo! Si, parece que había ido ¡Galante! Ahora Alguien disparó, ¿no? Si, alguien disparó Creo Creo No estoy seguro que por allá Ni sé dónde lo escuché ¿Vos? Acá Por atrás Muerto Ya Hay otro, trae la madre Muerto Tienen minuto, ¿no? Si Si Es ahí Estoy Estoy full No tengan misiles, agente Pero tú tienes un lanzamiento, ¿sí? Ah Genius Coge esta ¿Sabes dónde? No le disparo, ¿no? Si Si Esta es la dirección, pero Por allá ¡Miráble allá! ¡Miráble allá! Ok ¡Miráble! 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 Ja ¡Es mír2! Tenga polio, tenga. Tenga señor polio. No se busque. Falta en 4. Están ahí en la torre Tiro pa'l de misiles, vaya O con el balco, tírale Con el balco Allí mismo Genis, ¿tú necesitas vida? Genis, ¿tú necesitas vida? ¿De acuerdo? Uh, tengo dos minis Aquí están Pero dispararon de otra dirección Creo Como por allá Tres contra, tres Vamos por ciclo Shit Puta madre Uh, no te... Don't rush La verdad era franco lo hice Tienes minis? Sí, tengo todo Ok Vamos para el círculo Sí, 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 sí Vamos aquí, vamos aquí Van a revivir a uno 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 ¿Dónde que estamos, Mike? Él, él, él Está abajo, está abajo Está abajo Ignorando Poder 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 D ¡Suscríbete! ¿Dónde está el otro? Está arriba Conmigo Me tumbaste Me oye Otro Se motiva ¡Back to back champions! No encontré fría ahora Bueno, bueno Sí 15 matanzas Ya tiene varios videos para YouTube